Para despojarlo de un celular, dos sujetos desconocidos lesionaron a un joven al momento que se dirigía a su domicilio en la ciudad de Tapachula. Se reportó que Miguel Ángel N. caminaba sobre la novena sur y a la altura del fraccionamiento Rincón del Bosque, le salieron al paso dos sujetos que le exigieron la entrega de sus pertenencias. Al oponer resistencia fue atacado a golpes y con un cuchillo le lesionaron en la garganta, para despojarlo de su teléfono celular que era lo único que llevaba. El herido fue auxiliado por personal de protección civil que lo trasladó al hospital regional para su atención médica. Con información de Rafael Victorio para TV Noticias Lomento de Cuarto Poder. Dos salvadoreños y dos mexicanos, presuntos integrantes de la pandilla Barrio 18 que se dedicaban a asaltar migrantes, fueron detenidos por policías estatales y municipales. Al momento que realizaban un patrullaje al sur de Tapachula, en el camino viejo hacia el ejido Raimundo Enríquez y Colonia Pobres Unidos, les fue reportado que dos guatemaltecos eran atracados. Por ello acudieron al lugar y lograron la detención de Melvin Everardo N. y Morseis Adalberto N., originarios de El Salvador, además de los mexicanos José Conrado N. y Alejandro N., supuestos miembros de la banda Barrio 18. Estos reconocieron que al no tener trabajo se dedicaban a asaltar a migrantes, que por su condición de vulnerabilidad no denuncian los hechos ante las autoridades. Con información de Rafael Victorio para TVO Noticias al momento de Cuarto Poder. Sujetos armados y con vestimenta policiaca irrumpieron en una tienda de materiales en el municipio de Bochil, donde realizaron disparos al aire e hicieron explotar dos bombas de fabricación casera para posteriormente escapar con rumbo desconocido. Los hechos ocurrieron la mañana de ayer en el barrio Morelos, cuando dos sujetos portando armas largas y uniformes azul marino, similares a los de la policía estatal, ingresaron a la tienda de materiales, perfiles y agregados del trébol, supuestamente para perpetrar un asalto. Mientras se exigían dinero en la tienda, uno de los asaltantes accionaba su arma y hacía detonar dos bombas de fabricación casera para posteriormente darse la fuga en un automóvil color olivo sin llevarse el dinero. Los uniformados encontraron en el lugar cartuchos percutidos de arma calibre 12 y 22, así como dos bombas hechizas sin detonar, cuyas evidencias fueron recopiladas y entregadas al Ministerio Público para iniciar la carpeta de investigación en torno al caso. Con información de Ramiro López para TVO Noticias Alumento de Cuarto Poder. Tres carriles de la carretera costera se vieron afectados por la volcadura de un tráiler que jalaba una doble pipa sobre el tramo Villacomaltitlán-Wixla. El percanso ocurrió a unos 800 metros del entronque a la colonia Saltillito. Cuando el conductor de la unidad perdió el control, se salió de la cinta asfáltica y una de las dos pipas, tipo salchicha, terminó totalmente volcada. Se trata de un tráiler Kenworth color azul con blanco y franjas azules, el cual jalaba los dos remolques tipo cisternas, al parecer para el transporte de aceite. Derivado del percance, solamente se reportaron daños materiales cuantificados en varios miles de pesos, mientras que el conductor resultó ileso. Con información de Rafael Victorio para TVO Noticias Alumento de Cuarto Poder.